Esta noche, por lo menos 20 unidades de las distintas corporaciones policíacas, así como efectivos del ejército, mantienen sitiado el Hospital Ángeles, ubicado en la ciudad de Culiacán, donde se registró el ingreso de un grupo de sujetos armados, quienes ultimaron a balazos a un hombre que iba llegando lesionado. Según dieron a conocer medios locales, el individuo fallecido era un hombre que trajeron en ambulancia, luego de una balacera registrada en Pericos, Mocorito. Asimismo, también se mencionó que en la refriega ocurrida en el mencionado hospital, también habría resultado lesionado otro hombre, quien fue atendido en el lugar. La información preliminar indica que durante el traslado en ambulancia, un vehículo sospechoso seguía a la ambulancia de la Cruz Roja, pero ya no se dijo nada hasta que trascendió el tiroteo en el Hospital Ángeles, ubicado por el Boulevard Millennium, del sector Tres Ríos. Tras conocerse la irrupción de los sujetos armados al hospital, se acercaron elementos de las distintas corporaciones y militares, así como Guardia Nacional. Sin embargo, hasta el momento, la información del hecho se ha manejado con total hermetismo, incluso en un principio se dijo que era una fuga de gas que ya había sido controlada. Tras el arribo de autoridades al área de urgencias, se logró ubicar una ambulancia del municipio de Mocorito, y de acuerdo con la información, dicha unidad de rescate trasladaba a la capital a un hombre lesionado, tras una agresión a balazos ocurrida durante la noche en la sindicatura de Pericos, confirmando la primera versión. Posteriormente, el nosocomio quedó completamente rodeado por autoridades, y diez minutos después salió la mencionada ambulancia de la Cruz Roja con una persona adentro, escoltada por policías y militares, sin darse a conocer mayores detalles sobre su estado de salud o identidad. De igual forma, a pesar de la intensa movilización, ninguna autoridad dio declaraciones sobre qué fue lo que ocurrió o de la identidad de los lesionados, así como de los pistoleros, quienes después de la agresión escaparon y no fueron ubicados. Por otro lado, información extraoficial apunta que el saldo total fue de un fallecido y dos lesionados. El fallecido fue presuntamente identificado como Ulises M., mientras que su acompañante, quien resultó lesionado, se identificó con el nombre de Mariano, y el tercer lesionado sería un camillero del hospital, de nombre José Luis, quien resultó con una lesión de proyectil en una pierna, tras la irrupción del grupo de sujetos armados al hospital. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.